Tenemos a Fernando con Wonka, que es una hija de Zorc, con Canela de Santa Mónica, iniciándola en el adiestramiento. ¡Gracias por ver el video! Muy bien, foca, 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 foca. Yo se la quito inmediatamente. Para que aprenda a sostenerlo. Aus, push pro. Muy bien, foca. Muy bien, muy bien, foca. Muy bien. Y premio. Un poquito de fus. Un poquito. Pues. Un poquito de fus. Hasta que no se siente, no se lo doy. Ahora sí. Un poquito de fus. Felicitaciones. Sit. Sit. Vuelta. Peño. Muy bien.